Uno, dos, tres, ¡vámonos! ¡Venga, te haré mi amor, ¿qué será? ¡Venga, te haré! ¡Venga, te haré! ¡Venga, te haré! ¡Venga, te haré! ¡Ele día pasado! ¡Venga, te haré! ¡Venga, te haré! Ahora que tengo trabajo, ya tengo mi vida para trabajar. Ay, que estoy en mi cumpleaños, ya me quito, ya he descumplido. Ahora que tuyo trabajo, mi vida te llevo en mi celular. Yo te quisí mucho, mi corte, cuando te amaba con mi corazón. Ahora que tienes vergüenza, te llevo en vergüenza de mi poder. Ahora soy, que estoy en mi cumpleaños, ahora estás estando conmigo. Ahora que seas mi amigo, que guita mi alma, no las venís. ¡Aloj, aloj, aloj! Ahora quisiera pasear, no teniendo pistolas también, camión. Ahora que tengo matrallata lejos de almayar, para investigar. Ahora que tengo un pastelito o un castillo, para de todos, ahora que tengo mi buenito. Amigo, mi alma, mi vida es feliz. ¡Piñata, piñata, piñata, te llevo en vergüenza. Ahora que tengo la piñata, teniendo de ritosas, para todos, en mi lugar. Tuve que estar más calen en misión y llegas, tú la vas a quedar. Ahora tengo, de mi cariño, mi hijito, mi hijito, nunca te dejo. Hoy que estás bien, si estás conmigo a mí me han perdido Tú las ves lindas